Vizcachita, vizcachita Acabo de ver una vizcacha Ay, qué bonita Voy a acercar No quiero que se asuste Paso por el otro lado ¿La vieron? Vizcachita Quiero que te vignes En posar para mi cámara Pizcachita Pizcachita Ahí está, ahí está, ahí está Hola, hola Dios mío Qué privilegio No es preciosa ¿Quién logra una toma así? Apuesto a que mucha gente Ni siquiera se da cuenta Que vive en Vizcachas No es que casi cuántos piqué Sí Esp느 No Ah, pero no le dában No Es que todo esto Pacta La Pues Te Su Se Quiero Vaya Dios mío, hay dos vizcachas. Dos vizcachas. Y se dejan filmar. Se está comiendo. Voy a hacer una toma más cerca. Solo estoy grabando. Oh, Dios mío, una tercera vizcacha. Una tercera vizcacha. Está detrás de la roca. Ahí la vi, ya la vi. Dios mío, tres vizcachas. Hola. ¿Ven que sus caras son diferentes? Sí. O sea, es más arriba. Ahora me casé. Sí. 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 Creo que he de Tick That O. Gracias.